Puta llena esa niña y menina Menina, 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 menina Ay, ¿qué está comprando? ¿Un qué? Un menino No, no lo entiendo, puta, man Un menino, man A ver, dieme y veo donde el animalito que quiera Lo vea todo en los canales Puta, aquí es un pelicito, no, un menino ¿Cuánto sabe el menino? 50 dólares Una, 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 claro Yo lo mejor te estoy pegado con el miedo Jajaja, es el reo Ríete